Con la promesa de funcionarios municipales de revisar demandas y corregir posibles errores cometidos, se resolvió la toma del Palacio Federal que representantes de colonias y pueblos habían realizado porque argumentaron que el Ayuntamiento no había cumplido con los beneficios acordados previamente con los habitantes de cada lugar. Además se reconsiderará el cobro del recibo del agua que a pesar de no llegar el preciado líquido, los cobros se han presentado mediante el recibo que de manera mensual lo hacen llegar. Y el caso más sentido es en las comunidades de Las Marías, la Matepec, la Providencia, en donde el programa 3x1 de migrantes que los familiares de los migrantes mandan de cada 3 pesos y el municipio pone uno, al parecer estaba desaparecido, nadie sabía dónde estaba el dinero y se acordó por parte del secretario general y el secretario de planeación que esas obras se van a realizar. Afirmó que se comprometieron a que una comisión de funcionarios municipales visitarán los lugares donde señalan los ciudadanos que no les construyeron el beneficio que se había acordado. Y el día viernes van a asistir el día viernes a Matepec, el día jueves van a ir a la Providencia, el día miércoles a Las Marías de Jaltianguis a ver lo de las obras para que se realicen. ¿Cuántas obras serán? Son aproximadamente cinco obras que están pendientes de ese rubro. ¿En cada pueblo o por todo? Por todo, por todo. Y en el caso de las obras que se les pagó el dinero a los empresarios y no las hicieron, hicieron otras obras que les pidió el municipio en edificios particulares, como es el caso de Zonatura y Turismo, son cerca de un poco más de tres millones. Es la UPN, no se hizo, está todavía sin terminar la Casa de la Cultura de Viveros y la de Ejido Nuevo. Esperan los delegados y comisarios que en estos momentos que le resta a la administración, el gobierno municipal cumpla con los compromisos contraídos. Noticieros Televisa, Neneo Galindo Hernández.